En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen sabatino de Noticieros Garza Limón, hoy 20 de marzo de 2010. Existen 13 quejas interpuestas por amenazas en contra de periodistas en el estado de Chihuahua y dos son de la región sur. Así lo dio a conocer el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chihuahua, José Luis Armendariz, quien señaló que Ciudad Juárez encabeza la lista, seguidas por cuatro de Chihuahua y la región sur con dos denuncias presentadas. Se pretende llevar a personas de nuestra ciudad a trabajar a los campos canadienses, esto como parte de un programa implementado por parte de la Secretaría Estatal del Empleo, así lo manifestó su titular Norma Fierro. He tenido una agenda muy saturada, he visitado diferentes ciudades, la mayor parte del tiempo en Ciudad Juárez, con motivo de la situación que esta vive, lo que obliga a la presencia de toda la estructura de gobierno del estado, así lo dio a conocer el gobernador José Reyes Baeza Terrazas. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, afirmó no tener ninguna vergüenza al trabajo político que ha realizado para construir acuerdos entre los actores políticos, incluido el pacto entre el PAN y el PRI para evitar alianzas en el Estado de México. El dirigente del Partido del Trabajo en Quintana Roo, el diputado Hernán Villatoro, Barrios, anunció el retiro definitivo de su partido de la llamada mega alianza opositora con el PAN, PRD y Convergencia, para contender en las elecciones locales de julio próximo. El embajador de México, Arturo Sarucán, sostuvo que los sucesos en Ciudad Juárez, donde fueron asesinadas tres personas ligadas al Consulado de Estados Unidos, han dado mayor sentido de urgencia a la cooperación bilateral. Una huelga de tres días de los tripulantes de British Airways, que afectará a miles de viajeros a partir del sábado, se llevará a cabo después que fracasaron las negociaciones de último minuto entre patronos y trabajadores. El paro obligó a British Airways a cancelar miles de vuelos. Los alateros Adolfo Boffo Bautista y el recuperado Vicente Matías Buoso figuran entre los 18 jugadores convocados este viernes a la selección mexicana para enfrentar el próximo miércoles a Islandia en Estados Unidos, en el cuarto partido de observación de cara al Mundial de Sudáfrica 2010. Los abogados de Roman Polanski presentaron en California una nueva apelación para intentar evitar que el director franco-polaco, que actualmente está en prisión domiciliaria en Suiza, sea extraditado a Estados Unidos. Por mi parte es todo, mi nombre es Andra Nayeli y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón